Bienvenidos nuevamente a su programa Tu Palabra me da vida del Seminario Nacional Cristo Sacerdote En este domingo vamos a reflexionar el Evangelio Y vamos a contemplar una festividad muy importante La Santísima Trinidad, el misterio de la Trinidad En este momento, queridos hermanos, dispongámonos Para pedirle al buen Dios, al Dios que es Trinidad Que nos envíe el Espíritu Santo Que es Dios con nosotros y el que nos dispone Para recibir Su Palabra, para acogerla en nuestro corazón Y para hacer la vida en nuestras obras Del Evangelio según San Mateo Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea Al monte que Jesús les había indicado Y al verlo, le adoraron Algunos, sin embargo, dudaron Jesús se acercó a ellos y les habló así Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Id pues y haced discípulos a todas las gentes Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado He aquí que estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Recordemos que en la Palabra de Dios aparece mencionado El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y muy particularmente en este Evangelio se nos dice Id por el mundo y haced discípulos a todos los hombres Y nos da una secuencia Nos dice Hagan los discípulos, bautícenlos Y en tercer lugar Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado Entonces, desde este punto de vista Es muy válido que la Iglesia Católica Bautice a los niños Les enseñe el Evangelio A cumplir los mandatos que Jesús nos ha dado Esos mandatos son Comenzando el mandamiento del amor ¿Y qué nos dice este mandamiento del amor? Amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a sí mismo Es por eso que la Iglesia nos enseña El amor a Dios por encima de todas las cosas Y ese amor nos debe llevar a cada domingo Encontrarnos con el Señor en la Eucaristía Recordemos que la Eucaristía es El encuentro con Jesús en su cuerpo y en su sangre Luego nos dice Que en estos discípulos Que se encontraban frente a Jesús Y que estamos cada uno de nosotros Ya eran once No dice doce Sino dice que once ¿Por qué once? Porque ya había separado el Señor Los discípulos Que habiendo pecado Habiendo caído en el error Habiendo caído en debilidades Había vuelto a congregar en torno a sí Allí también colocando a Pedro Como piedra fundamental de la Iglesia Y estos once discípulos Son los que son enviados A ser discípulos A bautizar y a enseñar ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunas denominaciones protestantes Que solo bautizan en el nombre de Jesús Y nos dice este Evangelio en particular Que debe ser en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo De las tres personas divinas Este misterio de la Trinidad Recordemos que la palabra misterio Quiere decir No alcanzamos Con nuestra mente limitada A entender Esa grandeza de Dios Tres personas En un solo Dios Misterio Y estos discípulos Ya están renovados Porque ha venido Ha resucitado Jesús Y ha venido el Espíritu Santo Hemos tenido el Pentecostés Esto también da cumplimiento A la última parte de este Evangelio ¿Qué es cuál? Sencillo Yo estaré con ustedes Hasta el fin de los tiempos Es una promesa de Jesús Ha hecho Ha hecho un envío Ha hecho una promesa Y nosotros Somos quienes cumplimos esa promesa Por eso sigamos Ardientemente Enseñando el Evangelio Haciendo discípulos Bautizando Y enseñándoles a cumplir El mandamiento del amor Para que seamos Los discípulos Del Señor Jesús En el hoy De la Iglesia Hace dos mil años Comenzó esta tarea Pero no terminará Hasta que Jesús regrese Por segunda vez Y nos lleve A los hombres De todos los tiempos Que hemos querido Acoger este Evangelio Con amor Con dedicación Con sufrimientos Pero también con alegrías Queridos hermanos Invitados A participar De esta obra De salvación Que Jesús Nos ha propuesto Y que nosotros Aceptamos Y llevamos a cabo En el día a día De la Iglesia En la oración Diaria y continua Pero sobre todo En la oración Máxima Que es La Eucaristía La Santa Misa El día domingo En la parroquia De nuestras ciudades También acá en el seminario Los esperamos Cada domingo A las 10 de la mañana A las 9 de la mañana Para que compartamos Esta gran obra De Dios Que se hizo hombre Para estar con nosotros Y para estar Hasta el fin de los tiempos Bueno Les damos las gracias Por habernos recibido En sus hogares Y los invitamos Para que sigan Consultando Nuestras redes sociales Facebook Twitter Youtube Pero también Que entren a nuestra página Del seminario Nacional Cristo Sacerdote Que es Cristosacerdote.org Los esperamos Y hasta una nueva oportunidad Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video